Es Mike, está cuadrando, viene a conocerte. Ay, tu novio, qué lindo. Voy a ir al baile. Kimberly mintió. Jimmy, no me vengas con esas cosas. No, no, no está embarazada. Nos lo confesó a todos. Y ya se fue de mi casa. No te creo ni una sola palabra, Jimmy González. Me ilumina el día y la noche es de los dos. ¿Qué más puedo pedir amor? Tu mirada que me llena el alma. Cuando tú me abrazas siento tu rezo. Jorge, pedimos más chile, ¿no? Así es. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, vamos a hacer otro brinque. No, no, yo ya no. Ya estoy de magia. Ya paso. ¿Cómo? Sí, ya paso, paso. ¿Qué, qué, cómo? ¿Arrubas? ¿No te estás loco que te voy a arrugar a ti? Ya, ¿por qué vamos a oritar? ¡Por la verdad! Ay, ay, ay. Hola, Mike. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Ay, ¿en serio? Ay, qué bueno. Ya, perfecto. Sí, estoy bien en el café con Bea. Ya, perfecto. Un besito. Es Mike. Está cuadrando. Viene a conocerte. Ay, tu novio. Qué lindo. Voy a ir al baño. Mucho café. ¿Qué? ¿Qué?